¿Alguien cantó? De Madmonro. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Y en la oscuridad de pronto comprendí que mi orgullo fue el que te hirió. Ya ves sin querer, yo mismo te guié. Junto a su lado, como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando te vi. Cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cuando perdí tu amor, alguien cantó. La-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Estoy contenta porque voy a comer. Sí, la, 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 sí, la, 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 celebro la vida, la salud, la felicidad, el amor, para mis seres amados, mis seres queridos, mis fans del mundo, mis seres amados, Siborsito, Yesita, Lisecita, Sofie, Finmía, Cocoroco, Jayce, Steffi, todos mis seres amados, y mis fans, mis amigos del mundo, que cada día se multiplican más, aunque me pongan dos, tres, seis vistas en YouTube, no importa, yo sé que me mira el mundo entero, claro, sí, por ahí me dicen, que soy su ídola, que les encantan mis ocurrencias, mis canciones, estoy entrenando, sí, sí, como el boxeo, no, pues, empiezan poquito a poco, así también, mis ganas de cantarle al mundo, mis propias canciones y canciones de mis ídolos, yo tenía un programa romántico en Melody, ay, y todas las noches la gente se alocaba, sí, me decían que era la voz del amor, la,